El piloto español Fernando Alonso fue protagonista de un espectacular vuelco durante la décima etapa del Rally Dakar 2020 que lo obligó a detenerse tras haber sufrido algunos daños en el vehículo. El auto del excampeón de la Fórmula 1 dio un par de vueltas de campana al atravesar una duna en una zona de espectadores cuando apenas llevaba recorrido un kilómetro de los 345 que componían el tramo cronometrado del día. A pesar de lo impactante del accidente, el español logró salir ileso y pudo continuar su camino sin bajarse del auto. Hace pocas horas se conoció el video desde adentro de su Toyota en el que se aprecia cómo vivió el español esa situación. ¡Ap! ¡Ap! El Dakar 2020 finalizó el 17 de enero y coronó en la categoría de autos al también español Carlos Sainz como campeón. Por su parte, Fernando Alonso culminó en el puesto número 13 de la grilla. Gracias por ver este video. Esto es Primicia Deportiva.